Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy usted viceministra general TIC y quiero saludar de manera especial a todos esos maestros que se han certificado en ciudadanía TIC. Definitivamente hoy los procesos educativos tienen mucha más potencia y mucha más fortaleza en la medida en que tengamos unos maestros empoderados de la tecnología. Pues bien, les mando un saludo muy especial a todos ustedes en Cartagena en el marco de nuestro convenio Vive Digital Regional. Este es el mecanismo que hemos encontrado para llegar con una oferta tecnológica a las ciudades. Estamos muy contentos de que Cartagena Vive Digital siga dando frutos. Un abrazo digital para todos.